¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Nintendo pide el cierre de 562 juegos hechos por fans. Ya sabéis, Nintendo no tolera los juegos realizados por fans, por gente creativa que ha hecho remakes de juegos anteriores. Y la verdad es que, pues eso, Nintendo ha pedido la cancelación de, bueno, 562 juegos, 562 peticiones para cerrar juegos que han realizado los fans, que los fans están haciendo con sus licencias, como pueden ser dos nombres conocidos por la comunidad tipo Pokémon Uranium y Another Metroid 2 Remake, ¿no? Así lo ha explicado en la web de videojuegos GameJolt, desde donde se canalizan muchos de estos proyectos indies. La petición de la compañía japonesa evita que los usuarios, pues, puedan bajarse estos títulos, aunque no se retiran del servicio en sí. Y los desarrolladores, pues, pueden acceder a ellos para evitar que el trabajo que han realizado acabe en saco roto. En el comunicado, Nintendo explicaba que el motivo era vulneración de copyright. La lista de juegos es enorme y parece que la compañía ha hecho un trabajo exhaustivo para señalar todos los juegos que pueden, según su punto de vista, estar aprovechándose de sus licencias. Podéis verlo en la fuente en la descripción, como siempre, y dejar vuestra opinión al respecto. ¿Dejaríais que los fans hicieran sus propias creaciones? Opinad. Yo, sinceramente, no lo veo malo. Incluso puedes encontrar alguna estrella desarrolladora, algún futuro crack. Es que eso es una cantera de cracks. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Chao.